Para mi amigo Ramón Simé, que está con nosotros, serán amigos de Pueblo Nuevo, Las Caídas. ¿Cuánto va? Ramón Simé, esperándose que lo goza y lo disfrute. Al nombre del cabarrote, delito de noz y la unión típica. Aquí sí, por cariño. Bueno Ramón Simé, encendido, se sienta bien, está ahí junto a las rubias. Se sienta bien Ramón Simé. Los cargados. Ramón Simé, Ramón Simé hace algo. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Bueno, con cariño se lo voy a dedicar para ese gran merenguero que está con nosotros, Boca Chula. ¡Gambique! Bueno, la madre peralda, no necesitar. La unión. ¡Waddington! ¡En la vacina de Payer Nueva York! ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! ¡Que mañana me voy! ¡Ay, nena! ¡Que mañana me voy! ¡Ay, de buenos días! ¡Que yo me la doy! ¡Ay, de buenos días! ¡Que yo me la doy! ¡Que yo me la doy! ¡Ay, nena! ¡Que yo me la doy! ¡Ay, nena! ¡Que yo me la doy! ¡Ay, nena! ¡Que yo me la doy! Yo te enamoré y no me quisiste Ay, ahora se me apuesta, es cosa difícil Ay, ahora se me apuesta, es cosa difícil Ay, nena, es cosa difícil Ay, nena, es cosa difícil Díganlo, píganlo Bueno, yendo, mía mía La gente de cada chapetón Arriba Vamos allá Bueno, que chula Bueno, de cal ¿Y quién está tocando su pareja? La unión solamente Dírenselo a ellos, dírenselo No, no lo tocas ¡Qué duro! Provisionista, típico Muñeca, muñeca Oye, todo Ay, José Matías Mi amigo Dani Matías Sigo, ayúdame ¡Vamos, cine! ¡Ale, pa' ya! Este es pa' hombre que se mantiene Se me gana el cuarto Y los muchachos van a fiel ¡No, no! ¡No, no, 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 nadie! Yo le enamoré en la madrugada Yo le enamoré en la madrugada Ay, ahora se me fue La cosa apretada Ay, ahora se me fue La cosa apretada Ay, nena Que la cosa apretada Ay, nena Que la cosa apretada ¡Eh! ¡Ale, pa' ya! ¡No, María! ¡La moción! ¡Ay, Opa, señora! ¡Ale, pa' ya! ¡A que te remese, tú entiendes! ¡Que la cosa apretada es el número uno! ¡Bueno, Pumpa, Peralta! ¡Ale, pa' ya! ¡Ale, pa' ya! ¡Tres años, poca, sigo amigo! ¡El que me merece, que tabaña! ¡Ale, pa' ya! ¡Ale, pa' ya! ¡Ale, pa' ya! ¡Ale, pa' ya! ¡Bien! ¡Ahí, Eduardo! ¡Bíjalo, Pedrito Reynoso! ¡La computadora! ¡Excelente, vaina! ¡Bueno, Chichín! ¡Tá un niño! ¡Camputando, computando, Pedrito! ¡Ale, mira! ¡El debo eléctrico, Pedrito Reynoso! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué te parece, Manuel Antiguo? ¡Ale, típico, típico, todo el tiempo! ¡Poco tú sabes! ¡Ale, típico, típico! ¡Campalla! ¡Vaya! ¡Ise en un yeka! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay, vaya! Arriba, arriba, arriba Pedrito Reynoso Si un perrito La competencia Se bajó, se bajó Maldito Cordeón La Valveralda Rubén Salido Es terrible, es terrible Maldito Cordeón Maldito Cordeón Maldito Cordeón Maldito Cordeón Maldito Cordeón Me dijo Pedrito Y en el corazón Me dijo Pedrito Y en el corazón